Oigan mi gente, este es un baile Que yo le voy a interpretar a ustedes Este es el baile, que nosotros le llamamos Música de alma 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 Mira muchacho, saca a la muchacha Que está a tu lado No, no, no la dejes que te venza Sacala pa'l medio Pa' que te baile bien bravo Música de alma Música de alma Música de alma Música de alma Sigan bailando mi nuevo ritmo Oye que está acabando Se lo traigo a Puerto Rico Y se lo traigo, oye de mi alma Música de alma No se cae de alma No se cae de alma No se cae de alma Música 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 de alma Oigan mi gente, este es un baile Que yo le voy a interpretar a ustedes Este es el baile Que nosotros le llamamos Música de alma 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 Música de alma